Favir Limitada Su agente ANCAP en Sarandí del Chi Ustedes recuerden que allí está el mejor servicio para su vehículo Pues nos permite llegar a esta localidad Que se sitúa sobre la ruta nacional número 43 Próximo a la 42 Que está a 125 kilómetros de Durazno Y a 270 kilómetros de la capital de nuestro país Es decir, Montevideo Blanquillo es conocido como la capital de la cerámica En relación a la arcilla que es extraída de las históricas canteras La cual ha generado importante mano de obra en sus pobladores El nombre de Blanquillo proviene del arroyo situado a 8 kilómetros de dicho centro poblado Según pudimos saber La denominación se debe al monte nativo Que rodea al mencionado arroyo Donde predominan los árboles llamados Blanquillos El pueblo se creó en 1939 Como una aglomeración de casas Junto a la estación del ferrocarril La fecha de fundación Data del 13 de diciembre de 1939 Día en el cual Llegaba al presidente en aquella época Alfredo Valdomir Junto a su esposa Y una importante comitiva Blanquillo Es elevado a la categoría de pueblo por ley El 17 de noviembre De 1964 En cuanto a infraestructura En cuanto a obras ¿En qué se está Pedro? Ahora se está trabajando en el asfaltado de la ruta 42 Es un tramo que está faltando Y después en este periodo se va a continuar rumbo a La Paloma Que quedan 34 kilómetros más o menos Ya ir a la ciudad de Urano hoy Por la ruta 42 Ya es un alivio ¿verdad? Porque el camino está mucho mejor Y el tema del asfalto que mejora un 100% Totalmente obras esenciales Para los pobladores De no solo de Blanquillo Sino de la zona Sí, sí Y después ahí en el presupuesto Tenemos una obra grande Que es el acomodar La junta local de Blanquillo Que es el edificio El cual está muy deteriorado Y ahí tenemos iluminación Para la cancha Bayful Y hay más Hay cordón cuneta Asfaltado en el pueblo Digo Se va a trabajar en todo eso Y si Dios quiere va a salir todo bien ¿Qué se le brinda al visitante? Sobre todo en época de verano Que circula mayor público por acá Teniendo en cuenta la cercanía con San Gregorio de Polanco Es un punto de acceso a San Gregorio justamente Sí, a 10 kilómetros Tenemos 10 kilómetros 9 kilómetros y algo Tenemos el arroyo de Blanquillo Donde en la secretaría de Hugo Núñez Se formó allí un camping Y se ha trabajado muy fuerte en él Se ha mejorado enormemente Se ha colocado nuevos parrilleros Agua en los baños Digo Se han hecho juegos infantiles Hay una isla donde es para los niños Donde para acceder a ella Hay que acceder por un puente colgante Algo que a la gurizada le gusta mucho Y bueno, eso para el verano Es el boom del pueblo Por decir así, ¿verdad? Blanquillo en su momento Fue punto neurálgico en cuanto a las canteras ¿Hoy en día se está trabajando en las canteras? Sí, ahora hace poco Se retomó de nuevo el trabajo ahí Pero ya no es el furor de antes, ¿verdad? Lamentablemente eso Digo, se ha venido a menos Y bueno, y eso se siente en el pueblo Digo Hoy ha avanzado mala forestación Pero digo También la maquinaria hoy en día Como que quitan un poco la mano de obra Y bueno, yo creo que se siente A nivel nacional No solo departamental Se siente a nivel de todos lados Pero bueno Es lo que hay Y valor, dijo el fin Sí, sí, totalmente Un emblema del pueblo, el toto Sí, sí, la verdad que sí Esa persona referente Que la verdad que Es bueno recordarla cada tanto Totalmente Pedro Hablando un poco de las fuentes laborales Por ahí déjate al pasar En el plano forestal Que es muy importante Hay una fuerte apuesta En ese sentido Y una generación importante De mano de obra Pero aparte de esa ¿Cuáles son las actividades Que se generan desde aquí? ¿Tal vez en el medio rural Se sigue dando? Sí, en el medio rural Tenemos acá en Blanquillo En la parte rural Bueno, la forestación Como ya te la había nombrado Las canteras Y después el empleo público No mucho más, ¿verdad? Por ahí anda más o menos El tema laboral La juventud ¿A qué se dedica? Y bueno Hay poco, poco Poca cosa para la juventud Digo, si bien Poca cosa O practican poca cosa Me parece que es mejor Dicho eso así Porque tenemos Un gimnasio precioso En el cual se hizo En la anterior administración Hay una piscina Digo, en tema estudio Estamos bien Tenemos CAIF Tenemos escuela Tenemos liceo Que tiene hasta sexto Pero bueno En lo que llega La movida a la noche Por decirlo así Estos pueblos chicos Carecen un poco De esas cosas, ¿verdad? Para que la gurizada Se pueda divertir un poco más Más o belleza Simultamos la plugins